Escucha, ¿sí ves? Radio y Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir.